A Quito, para hablar del trámite de sedulación, pero no hablo de ese trámite que usted está corriendo a hacer porque le toca botar el domingo y entonces le agarraron en apuros, no. Hablo del trámite de sedulación para los más mimados muchas veces de la casa que son sus mascotas. Hay un lugar en Quito en donde la gente está sedulando a esos animalitos y por supuesto también a través de esa sedulación accediendo a un microchip. Ya les vamos a contar cómo se hace, por qué, para qué, por supuesto nos va a ayudar también con un tema que se ha convertido en una problemática a nivel nacional y es el de la sobrepoblación de fauna que hay con muchos animalitos de la calle lastimosamente viviendo en muy malas condiciones. Pero ahora vámonos a lo que es para un papá poder al fin darle una identidad a su hijo básicamente y sedularlo de esta manera. Tengo tres gatos y los tres son adoptados. Él es Calén. Él es uno de los gatos que tiene el chip, el microchip y la sedulación. Cuéntanos por qué lo hiciste. Me incentivo mucho, más que nada también por tenencia responsable. En caso que se pierda lo puedo encontrar y me parece muy importante que un animalito tenga su propia identidad. Tienen lo que es sus juegos, sus entretenimientos, bueno, sus juguetes, su comida, sus platos, sus camitas. Entonces sí, la verdad tienen toda la comodidad. Esta es la cédula de identidad, si me permites ver. Es prácticamente muy parecida a la que tenemos nosotros. ¿Qué sabes sobre la sedulación y el microchip que lleva tu animalito? Bueno, primero el microchip es algo muy chiquito, como un granito de arroz. No les duele cuando les ponen a los animalitos. No causa ningún tipo de alergia. Ella es una gatita que tiene cerca de 8 meses. Es una sobreviviente de rinotraqueitis, de un virus que puede ser mortal en los gatitos. Ella es a quien le voy a hacer registrar para tener su cédula de identidad. La inversión es fuerte exactamente, sí. Se me va más allá del 50% de mi salario mensual en ellos, pero no hay ningún problema al mes con controles veterinarios, alimentos, arena. Se me va más allá de los 200 a 300 dólares al mes. Entonces, bueno, ahora vamos a preparar a Iris para llevarla a que le pongan el microchip y saque su cédula. Este es el transportador y aquí le vamos a ubicar. Bueno, tengo múltiples preguntas y yo sé que Dani está con las personas encargadas para responderme. ¿Por qué alguien quisiera cedular a su mascota? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se le toman las fotografías a un perro o a un gato? Yo tengo esa duda en particular. Dani, por favor, cuéntame todo. Inicialmente, entiendo que estás en el lugar donde precisamente se realiza el proceso. Mira, ahí está, me están respondiendo la pregunta. Ahí está la foto. Nosotros que siempre decimos que salimos mal en la foto de la cédula, ¿cómo será para un perro o un gato? Yo creo que ellos salen mejor que nosotros. Eso es ya certificado. También hay unos que son amantes de la cámara. No sería el que estamos viendo, pero hay algunos que aman. Que posan. Es cierto. Puedo dar créditos que el mío es verídico modelo de la cámara, pero sí, chicas. Acá estamos con Alex y Alex va a responder todas sus consultas porque estamos a punto de hacer el proceso con Iris para que ustedes vean cómo funciona la cedulación de mascotas y por qué ellos lo hacen. Así que yo quisiera invitarles por acá. Ya estamos con Iris. Estamos con el veterinario. Únicamente se hacen una veterinaria, obviamente, para que el experto lo pueda lograr hacer. Y ellos tienen alianzas con un montón de veterinarias, ¿no es así? Sí. Actualmente contamos con 20 veterinarias a nivel nacional en las ciudades más grandes y ellos son los que se encargan de la pedulación, que es la identificación efectiva de animalitos de compañía. En este caso, perros y gatos. Daniel. Me preguntaban las chicas en estudio. Sí, las escucho. Sigue, luego te pregunto. Sigue. Sí, justamente es por qué hacemos todo este registro. Hay algo detrás de que solo tener la cédula que se presele de nosotros, sino también es quizás controlar el abandono o el rescate de animales. Sí, básicamente la identificación efectiva de animales, la que nosotros denominamos la pedulación, nos va a ayudar a reducir los índices de animales en las calles. Por ejemplo, un perrito que está perdido, abandonado, robado, tiene un 40% más de posibilidades de retornar con su tutor responsable y no quedarse reproduciendo en las calles, además de que no tiene una vida digna en las calles. Daniel. Ahí está, chicas. Les escucho ahora sí. Algo que nos preguntábamos con los chicos y que creo que es súper importante dejarlo claro. No estamos hablando de un registro oficial que esté liderado por algún organismo estatal. Esta es una iniciativa particular. Sí, Marti, justamente es una iniciativa particular. De hecho, Alex viajó a algunos países para conocer un poco de cómo se podía hacer y esto es algo que ustedes quieren también llevar ya a otro nivel. Sí, nosotros en el 2012 tuvimos la oportunidad de viajar a Perú y a Chile y de hecho hoy por hoy en Chile es una iniciativa gubernamental. El registro civil animal pertenece al Estado y es una forma de controlar el abandono y sobre todo la sobrepoblación de animales de compañía en las calles. Listo, chicas. Ahora vamos a ver un poquito del proceso. Primero lo que vienen a hacer, ¿no? Vienen a hacerse un formulario que es en donde nosotros podemos llenar todos los datos de nuestra mascota. Entonces ahí tenemos el nombre, especie, fecha de nacimiento, todo lo que necesitamos. Es como llenar un carnet cuando ustedes llevan a sus mascotas a vacunarles. Entonces aquí está toda la información. Sí, aquí tenemos toda la información que luego será subida a la base de datos del sistema web. Luego nosotros asignamos un microchip con su código, además de su placa con el código QR y el médico veterinario es el que se encarga de la implantación del microchip. Acá está el microchip, chicas, y es lo que tiene acá el doctor. Es una especie de vacuna para que ustedes la puedan ver. No les duele a los animalitos del rato que la insertan dentro de la primera capa del cuerpo, ¿no? Que tiene cada animalito. Sí, es en la parte subcutánea donde se va a alojar el microchip. Se va a quedar ahí durante toda la vida. De hecho, tiene una duración de 25 años y es una inserción sumamente sencilla. Ay, lo vas a hacer. Vamos a proceder con la aplicación del microchip en la parte subcutánea a nivel de las escápulas. Entonces es un procedimiento sumamente rápido como una vacuna. Entonces el chip ya está implantado. Vamos a proceder a la lectura del chip con el dispositivo. Entonces aquí nos va a dar el número del chip con el que consta el registro de la mascota, el código de la mascota exactamente. Ahí está, chicas. Entonces el doctor acaba de escanear con este aparatito que es obligatorio ahora que todas las veterinarias de Inquito lo tengan. Es un escaneador que permite que él tenga toda la información del animal. Así que en caso de que se pierda, pues él tiene la obligación de escanearlo. Si es que tiene un microchip, sabemos dónde buscar y dónde encontrar a nuestras mascotas. Realmente interesante, Dani. Parece un pequeño pasito que viene por parte del sector privado, pero ojalá que estemos más cerca de lo que yo creo, ¿no? De que ya esto se ha institucionalizado y que comencemos a tratar de forma ordenada precisamente el crecimiento de fauna, no solamente en Quito, también en Guayaquil y en otras ciudades. Nos vamos a una pausa, pero el recorrido apenas comienza. Así que quédese allí, sentadito. Martina, ¿qué tenemos a Lorbe?